¿Qué tal muchachos? Bienvenidos Eh, pues bueno Les traigo un nuevo video, lo cual les traigo las formaciones ocultas de la semana Ya, eh, bueno Viene el pack De picos del Bayern Múnich, ¿no? Eh, pues bueno Vámonos por las formaciones Nos vamos a Equipo Ideal Y nos vamos a A Europa, ¿no? Nos vamos hasta el final donde dice Otros Y nos vamos a Wolfsburgo, ¿ya? Le damos en Siguiente Le damos en Estrategia Y le sale esta formación Ya, con dos media puntas Abiertas Y dos MSD Dos delanteros centrales También, ¿ya? Eh, pues bueno, esa es una de ellas Ahora nos vamos con la segunda Bueno, bueno Nos vamos con la segunda Así que nos tenemos que ir a Oceanía Nos tenemos que ir a la Liga 1 Y nos vamos acá Donde dice Sanfresi Hiroshima Ya, ya, y de ahí nos vamos a Estrategia De nuevo Nos vamos a Estrategia Pues esta cuenta Te trae Vamos a ver Cambiar formación Predeterminado Y ahí está Doy un interior derecho Un interior izquierdo Un MP y dos delanteros centrales ¿No? Y tres defensas ¿Ya? Esta es la segunda Ahora nos vamos con la tercera Bueno, bueno muchachos Ahora Nos tenemos que ir a Europa Nos tenemos que ir a la segunda A la serie B Pero ya De Italia Y buscamos al Perugia Perugia ¿Ya? De ahí nos vamos A Estrategia Lo cual te va a dar Un MP y un Y una punta ¿No? Y un delantero central Acá está Esta formación Está muy buena Este Full contraataque ¿No? O si no También es Full balones largos ¿Ya? Eh Pues bueno Nos vamos con otra formación Bien muchachos Ahora de nuevo Nos vamos a Europa A la segunda De Italia A la segunda A la serie Y esta vez Buscamos al Venecia Venecia Acá estás Pues bueno Ahora le damos ahí Nos vamos de nuevo Estrategia Eh Los que no Están suscritos Gentita Les invito a suscribirse Al canal Y dejar su like ¿No? Vamos a Bajar más videitos Así que pues nada Les invito a suscribirse Bueno le damos En predeterminado Y pues acá está Dos delanteros Arriba Y MC MCD Y dos interiores ¿No? Ahí está Con tres defensas Pues bueno Nos vamos con otra Formación Eh Pues bueno Esta vez también Nos vamos a La italiana Creo que ahí están Todas ¿No? Y nos vamos a Monza Lo cual Nos vamos a Estrategias Acá Y pues nos da Un delantero central Pero dos SD Segundo delantero ¿No? Ahí está Para todo Que le gusta A jugar Con segundos Delanteros ¿No? Está muy buena Esta formación Pues bueno Vámonos Con otra Formación Bueno Bueno Muchachos Esta vez Nos vamos A Europa Igual Pero nos vamos Donde dice Acá A ver Donde está En Jupiler Proleg Ahí Y buscamos Al CAS Chaos Eupen Ese equipo Te trae Una formación Con dos MPs Abajo O lo puedes Convertir En MS Y dos Delanteros Bien arriba ¿No? Ya Entonces Lo ponemos En Formación Predeterminado Y listo Ahí está Esto lo puedes Tu convertir En MP También Ahí está MP Media punta Ya con Cinco Defensas Pues bueno Ahora Si no te gusta Esta formación Nos vamos Bueno muchachos Ahora nos vamos A la segunda De Asia A la segunda edición Y buscamos Al Fagiamo Acá estás Ya Cosa que Esta formación No te trae Con media punta No te trae Medio punta Te da interiores Y delanteros ¿No? Así que vamos Cambiar de formación Predeterminado Y ahí está Pues no Buscamos Si es medio Centro MC Pero MP No te da Ya Ahí está Esta formación Este Una A442 Pero también Si esto Lo más Acacito Y más Acá Es una A424 ¿No? Pues bueno Ya depende De ti ¿No? Vámonos Con otra Formación Bueno gente Nos vamos A ver A Sudamérica A la Liga A la Liga Colombiana Y nos vamos Acá Donde dice Manizales ¿No? Manizales Ve Acá están Listo Nos vamos Acá Pues esto Te trae Un Delantero Central Y un SD Más Más abajito ¿No? Creo que este Estaba la semana Pasada Para los que No hayan Encontrado Pues acá Les traigo ¿No? Ahí está Esto Lo puedes Convertir También En Delantero Central Más abajo Pero eh Así que Pues bueno Nos vamos Con otra Formación Bueno Bueno gente Esta es la Última Formación Es La Rombita Como la conocen Ustedes Nos vamos A la Liga 1 Pues bueno No llegó Y la 424 La que la gente Más espera ¿No? Pero no llegó Así que Solo toca Seguir esperando Bueno esta es la Rombita La 4 3 1 2 Esperen Esperen Le voy a guardar Esto Lista de Estrategias Y nos vamos Para el último Crear desde 0 Crear Y pues acá Le damos ¿No? Ya Le damos Acá Cambiar De formación Predeterminada Y ya está La rombita Pues bueno Gente Estas fueron Todas las Formaciones Más Tops ¿No? Si hay alguna Me lo Dices en los Comentarios Ya pues Bueno No olviden Suscribirse Y dejar su like Hasta un nuevo Vídeo Gente Adreno Do 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 Aye Gracias por ver el video.